Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? El tutorial que voy a en esta oportunidad compartir va dirigido a la iglesia Unción, Texas. Especial saludo para el Pastor Jorge. El Pastor Jorge me dice que, hermano, coloque el reproductor del YouTube. O sea, vamos a colocar un reproductor del YouTube. Entonces, supongamos que esto es la pantalla del audio en vivo. Que está en vivo, supongamos, esta de aquí. Está en vivo, supongamos, transmitiendo. Y cómo esto lo vamos a direccionar aquí a la página web, que salga en la página web. Ok, eso es el tutorial que vamos a compartir. Para la cual nosotros vamos a acceder al WordPress. Usted, Pastor, tiene ya los datos que les he profesionado. Por lo tanto, el nombre del usuario y también la contraseña. Ok, vamos a acceder. Una vez que nosotros estamos aquí adentro, dentro del Word, nosotros vamos a ir donde dice Opciones de la plantilla. En este caso, vamos a ir un clic donde dice Apariencias. En Apariencias vamos a buscar donde dice Opciones del tema. Aquí vamos a dar un clic donde dice Opciones del tema. Y cuando nos salen estas opciones del tema, tenemos que ir donde dice Header. Header viene desde la cabecera. Aquí vamos a dar un clic donde dice Header. Y aquí nos va a dar la opción de Cambiar. Ok. Y tenemos que ver que el ancho sea de 800, el largo que sea de 450. Que esto inmediatamente sea en Autoply. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando el oyente va a entrar a la página, de manera automática se reproduzca el audio en vivo que usted está emitiendo. Ok. Vamos a hacer. Lo que tienes que borrar es lo siguiente. Solamente esto de aquí. Del menos el center. Del iframe de aquí para aquí. Ahí. Iframe abierto y cerrado iframe. Todo eso lo tienes que borrar. Menos el center. Porque el center es la que va a ubicar la pantalla en el centro. Este center, este center. Aquí en el medio vamos a colocar la URL. Supongamos que este es el video que usted está saliendo. El pastor está saliendo en vivo en esta ocasión. Supongamos que esto usted está transmitiendo. Valga la redundancia. Lo que tenemos que hacer es jalar la URL. En este caso el HTML. ¿Y cómo la vamos a hacer? Aquí ahí donde dice compartir. Vamos a dar un clic ahí en compartir. Y nos va a salir estas opciones. Y nosotros vamos a dar un clic donde dice insertar. Ahí. Y como pueden ver nos sale ya el iframe. Ya del formato del video. Vamos a copiar todo esto. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar en el centro. Ahí. Control. V. Ya está. Ahora. Con estos datos. El which es 800. Aquí colocas 800. 800. Y el hit. En este caso el largo es 450. Aquí colocas 450. Entre comillas. 450. Y que el reproductor esté en autoplay. Si usted quiere le puede dejar así. ¿No? Como va a cambiar permanente lo puede dejar ahí. Pero si quiere que sea en autoplay. Que ni bien ingresan a la página. Se reproduzca. Digamos. El vivo. Tiene que colocar esto. Tiene que colocar esta de aquí. Esta. Signos de interrogación autoplay guión 1. Esta de aquí lo copia. Y lo va a pegar donde dice. El cr. Aquí al costadito. Aquí. Lo sombrea hasta. Hasta aquí. Hasta la comilla. Comilla tras comilla. Mira. Iniciamos con comilla. Y cierra con comilla. Antes de la comilla. Lo pega. Eso. El interrogante autoplay igual 1. ¿Se dan cuenta? Ahí. Esto es para que pueda reproducir. El video. De manera automática. Y eso es todo lo que tienes que hacer. La URL. Ahí lo pegas. Para que sea en autoplay. Y lo vamos a decir. Guardar. Y va a guardar. Si nosotros vamos a refrescar la pantalla. Va a salir ya el video. Ahí está. El video ya está. ¿No? Y si nosotros podemos hacer reproducir. Está saliendo ya. El audio en vivo. En vivo. De ahí está. ¿Verdad? Entonces. De esa manera podemos. Podemos hacer. Cada vez que usted transmita. En vivo. Tiene que ubicar el video. Donde está el audio en vivo. Supongamos. Valga la redundancia. Es esta. De ahí lo tienen que jalar la URL. En compartir. De esa manera va a estar ya en la página. Y esto ya puedes compartir. Con todos tus televidentes. O seguidores. Para que puedan verte. En vivo y en directo. Ok. Eso es todo. Fácil de colocar un reproductor. En su página web. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye. Dios los bendiga. Dios los bendiga.